Hoy el Teatro Martinelli se viste de fiesta para recibir estas cuatro grandes figuras del espectáculo, del teatro, la televisión y justamente con esta obra como es Mujeres de Cenizas que fue premiada y reconocida nacional, internacionalmente. Así que estamos muy contentos en el municipio poder recibir estas figuras y poder ofrecerle a todo el público de San Fernando una obra de gran nivel, donde es una comedia muy divertida y de gran nivel para todos los vecinos. Este teatro ya lo queremos mucho. Afortunadamente ustedes están muy contentos, tienen un buen intendente, han progresado mucho. Así que estoy muy feliz de estar esta noche con ustedes. Feliz de nuevo de estar acá en este teatro maravilloso y con gente amiga. Un elenco increíble, Mujeres de Cenizas, con la señora Zulma Fayad, Silvia Montanari, Liliana Pécora, compañeras de lujo, dirección de René Bertram y con la producción de Bachi. La verdad que estamos felices empezando esta gira por todo Buenos Aires y por las provincias también, así que bueno, contentas. Muy encantadas con mis compañeras de estar acá con ustedes. Para mí es una emoción estar en este teatro, en este bello teatro que tanto se hablaba, bueno, es la primera vez que lo conozco y tengo la suerte de pisar las tablas con un elenco y unas compañeras maravillosas. Y una obra que realmente es para alquilar balcones. Señora, señor, no se lo pueden perder. Y los que no vinieron, bueno, volveremos. Espectacular. De otra forma no se podría ir. Una por el viaje, otra por el costo. Muy buena. La verdad que es muy buena. Y toda la labor que viene llevando al Teatro Martinelli es muy buena. La verdad que es buenísima, porque nos da la oportunidad a todas, a todas mis compañeras a disfrutar, a salir de la rutina.